Muy buenos días. Bueno, pues, Charles Leclerc se lleva los honores en el Gran Premio de Italia. El inmenso Leclerc cruzó la meta con dos segundos sobre Piastri y seis sobre el gran derrotado del día Norris. Sainz fue cuarto, lamentando quizá las seis milésimas que estaba del escenario por el tercero de Charles en la parrilla. Ahí estaba la gloria. Ahorita se fue en la Fórmula 1 cuando el falso compañerismo, pues, no da de otra. En la salida, Norris desendió la pole con holgura y también salvó la primera posición en la estrecha primera variante. Debido a resoplar por los arrancones con su punto débil del 2024. Este resultado, con ese resultado, la tabla del piloto desde el 2024 está de la siguiente manera. Mars Verstappen, el actual campeón de Red Bull, tiene trescientos tres puntos. En la segunda posición del Reino Unido, Lando Norris de McLaren con doscientos cuarenta y uno. En el tercer sitio, de Monaco, Charles Leclerc de Ferrari con doscientos diecisiete. En el número cuatro, Australia, Oscar Piastri de McLaren con ciento noventa y siete puntos. Número cinco, de España, Carlos Sainz Jr. de Ferrari con ciento ochenta y cuatro. En el sexto, de Reino Unido, Lewis Hamilton con de Mercedes con ciento sesenta y cuatro. Y en la séptima posición, el mexicano, Sergio Checo Pérez con ciento cuarenta y tres puntos. En la Liga MX se llevó a cabo la jornada seis con los siguientes resultados. El Atlético de San Luis derrota a los rojineros del Atlas dos goles a uno. Mazatlán empata uno con los de la Franja del Puebla. Los Cholos de Tijuana le pegan a la Sierra del Bajío dos a uno a León. Los Cholos empatan a un gol con los Gallos de Querétaro. La Chiva rayada del Guadalajara le meten una manita de cinco a cero a los bravos de Juárez. Monterrey pierde en casa con los pingos del Toluca dos goles a uno. En el clásico joven de la máquina celeste de la Cruz Azul da un baile a las águilas del American con un contundente cuatro goles a uno. En duelo de fieras, los tigres de la Universidad Autónoma de Nebolón van a la Ciudad Universitaria y derrotan tres goles a uno a los Pumas. Santos de la Laguna derrota a los tigres de Caja tres goles a dos. Y con esos resultados, la tarde de porciones, la comanda a la máquina celeste de la Cruz Azul con 16 puntos. Tigres y Toluca y Cholos con 14 unidades. Y Monterrey 13 son los primeros cinco del torneo. En los Juegos Paralímpicos, París 2024, que se celebran allá en la Ciudad Luz, la delegación mexicana ya se ha destacado en el medallero, logrando cuatro medallas y colocándose en el lugar número 30 hasta el cierre de esta edición. Con este inicio, espectacular, los protestos mexicanos buscan superar la marca de 22 precios que se consiguieron allá en toque de 2020. La primera en colgarse a una medalla fue Aide Aceves de Natación. La mexicana obtuvo la medalla de plata en la categoría de 100 metros dorso en la piscina de París. En la de Senca Arena, con un tiempo de 2.21.79, de acuerdo con el American Records, la atleta original del estado de Jalisco, quedó a solo seis centésimas de ganar el oro. El copo fue obtenido por Tim Chiu Jip, de Singapur, que en hizo un tiempo de 2.21.73. Hasta el de Jesús Comacho fue otro de los mexicanos que llenaron de orgullo al país azteca. El nadador quedó en tercer lugar de la competencia de 100 metros de estiro libre, F4, finalizando con un tiempo de 1.22.32. Con esta hazaña, el nadador se llevó la medalla de 11. Otra de las medallas de la competencia paralítica llegó gracias a Rosa María Guerrero Cáceres, quien se llevó una medalla de bronce en la competencia de lanzamiento de disco. La deportista realizó seis lanzamientos, alcanzando una distancia de 25.81 metros, lo cual le dio el acceso al podio. Juan Diego García López le dio en el taekwondo, en la categoría de 44.70 kilogramos, y obtuvo una medalla de bronce. Las delegaciones mexicanas que han participado en los Juegos Paralíticos desde 1972 suman un total de 311 medallas. La justa en la que la delegación mexicana ha tenido un mejor desempeño fue allá en Holanda en 1980, con 42 medallas en total y 20 bellas de oro. Es lo que tenemos, excelente inicio de semana. Esta marca personal, don Carlos Fitz, nosotros nos agradecemos infinitamente el favor de tu atención. Al habernos acompañado aquí a través de Israel Noticias en el estado de Morelos, soy tu servidor Pablo Rubén Villalobos, estoy en sustitución de mi compañero, de mi amigo director de esta casa editorial, don Teodoro Rentería Villa. Nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana a través de este espacio. Los dejo a continuación con mis compañeros aquí en toda esta barra importantísima de noticias, gracias a nuestros compañeros Mike Martínez, Cristian Salgado, aquí en la producción de Israel Noticias, gracias allá en la cabina de Jojutla, a mis compañeros Fernando Pacheco y de Flores Pomposo, gracias a ti que estás del otro lado del radio. Nos despedimos, que Dios te bendiga. Hasta aquí, entérese, con Teodoro Rentería Villa. Y Radio Noticias Morelos, un ejercicio de periodismo trascendente. Y Radio Noticias.